¿Viste que te dejaría hacerlo sola? Jesse ¿Dónde está Dina? A salvo Pero que hermosa ya te hicieron, mi amor ¿Qué le sucede? Hermosa la Ellie, eh Por allá Dispársense Gracias, Nina, pisa ¿Cuántos mapas le tengo que matar, Dios mío? ¿Estás herido? Estaré bien Tus amiguitos me atacaron Sin advertencia ni nada Dime que no viniste solo Después me regañas por eso Eres un idiota, lo sabes, ¿no? Sí Muy bien ¿Ves la camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que llegar a ella Ok Bueno, parece sencillo Aquí está Ay, 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 me da miedo esta misión ¿Qué va a acontecer? Ni nada Ok, vamos a Vamos a ser sigilosos A ver, Ellie, mi amor Más rápido La huella está Está boluda Bien, ahí Dale, buen carajo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya cayó Ya de puta, ola Arrancó la cabeza Algo que corre ¡Corre! Ahí había uno ahí Ahí había sido Corre Muy bien Yukibairo De la core ¿En serio, peor? ¿Esto peor, en serio? Hija de mil Mamá, querida Arrancá, por carajo ¡Madre santa! ¡Esta tiene un bebé! ¡Uy, mamá! ¡Qué grande! ¡Me asustó! ¡Dios mío! ¡Ahora, pues vamos, loco! ¿Qué tal será? Eso era ¡Bomba! Por ahí viene otro ahí A la puta madre ¡Mamá, querida! ¡Ale, pues loco! ¡Mátale! ¡Eli, matale! ¡Vamos, Eli! ¡Qué alucinante! ¡Esta par de, o! ¡Ven ahí! ¡Le matamos a los dos! ¿Y ahora qué? ¡Ahora qué? Hay que matarle al chofer ¡No le puedo ir para delante! ¡Por en serio, peor! ¿Cómo se va a recargar ahí? ¡Dios mío! ¡Se va! ¡Qué de puta! ¡Venga! ¡Si le gusta la adrenalina, tiene que jugar a este juego sí o sí! ¡Gran puta! ¡Venga! ¡Venga, vamos a salir! ¡Venga! ¡Esto me va a dar falta hoy! ¡Infectado! ¡No sale por eso! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Ven ahí! ¡Pues puta! ¡Qué mito que es contra! ¡Mamá querida! ¡Vale, loco! ¡Fuato! ¡Fuato! ¡Mamá querida! ¡Mamá querida se quedó ahí y parale, pues, loco! ¡Y parale, pues! ¡Mamá querida, o sea! ¡Qué puta, o sea! Esta es la escena más más loca que jugué en mi vida, o sea ¡Gran 7, o! Si son amantes de la adrenalina tienen que jugar a este juegazo, loco ¡Qué puta será! ¿Estás bien? Mejor que nunca Bien, estamos a salvo Bien, vamos Gracias Por aquí Ok Ok